Tu mañana Bye Cachicha Tuve 76 infectados Por el coronavirus Es falsa alarma porque yo tenía un pariente Ahí La otra es Que si es cierto que estaba el coronavirus Los policías Son culpables Porque los presos Viejos lo ligaban con los nuevos Ahí tienen un secuestro Con los presos Dándole batazo a los presos Hay un mayor Llamado Bernardo Que combate que le da a los presos Ahora ya Como bien que ustedes atacaron mucho ¿Cuál es su nombre hermano? Franklin Tejada Franklin Tejada Como ya vieron Que ustedes han atacado bastante a la fiscalía La fiscalía de Bonautatopo está trabajando No está trabajando Lleva tiempo que no está con presos Agarrándose con el coronavirus Esa querella Nosotros nos hemos hecho eco de ella Incluso llamamos al fiscal de La Vega Porque hay reclusos y familiares Que nos han estado llamando Que están presos en La Vega Para ver que es lo que pasa Y lamentablemente El sistema de justicia de este país Está cerrado Colapsado No abren No hacen las audiencias Y eso es una lástima Pero eso es el problema Del sistema de justicia De este país Tu mañana Bye Cachicha